Música Durante el mes de septiembre se originaron una serie de emociones que pretenden reducir el presupuesto para la educación superior entre un 1 a un 3% Por esta razón desde la U salió a preguntarles a los estudiantes de la Universidad de Costa Rica de qué manera se verán afectados con las nuevas rebajas en la reforma presupuestaria La reducción de las becas viene a afectar el presupuesto que se le da a las universidades para lo que es estructura Bueno, la Facultad de Artes no es aún a la que la universidad invierta mucho y digamos la universidad tiene que dar un porcentaje a esta facultad o a estas artes, a todas las artes Y digamos si ese porcentaje no se cumple ahora que tenemos este presupuesto se va a ver sumamente afectado cuando hagan la rebaja o este recorte Y creo que si se lleva a cabo el recorte de presupuesto que están proponiendo afectaría de manera increíble lo que es la apertura de cursos y la apertura de laboratorios Porque ni siquiera habría como sufragar la docencia, entonces creo que no es algo que nos afecta en definitiva a toda la universidad A pesar de que el Partido Liberación Nacional retiró la moción que reduce el FES a un 1% el pasado 6 de octubre Todavía están vigentes las mociones del Partido Unidad Social Cristiana Que plantea una reducción de un 3.5% en el fondo Y del Partido Acción Ciudadana con una disminución de más de 20 mil millones Los estudiantes tienen claro que de aprobarse dicha disminución Peligra el fondo destinado a las becas y la posibilidad de mejoras en infraestructura Así como inversiones en laboratorios y equipo tecnológico